Bueno, ya vamos a llegar al tanque de acelerador para mostrarles cómo está la quebrada después del mantenimiento que se le hizo el día de ayer por parte de Cali y volvemos a tener este impacto debido a la lluvia, esta madrugada, esta mañana y el mediodía de hoy, 20 de abril de 2023. Así está este tanque de acelerador, todos los residuos han pasado.